Aunque en México muchos se consideran expertos en box, fútbol o mariachis, en lo que sin duda todos somos expertos es en tortillas. Y millones de mexicanos prefieren y consumen a diario las tortillas hechas 100% de maíz seleccionado. Las mejores, las tortillas hechas con maseca. Son suaves, no se rompen y son muy, muy ricas. Así que siempre exigen maseca. Millones de mexicanos expertos no pueden estar equivocados. Millones de mexicanos.